Bueno, aquí nos encontramos con el poeta, el barcelonista a morir. ¿Qué más, mi pana? Ahí, a lo bien, bro, de aquí. Comenzando a trabajar otra vez. Poco a poco nos vamos recuperando y hacemos la cordial invitación a toda la gente que venga. Que venga a Montañita. A Montañita. ¡Que venga Montañita! Ya le hago la pregunta a usted, tranquila, que ya le llegué hace un momento. ¿Qué más colorado? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Ahí, a lo bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú naces en 69? Ya sabe, pues ya sabe. ¿Y si le hace 69? ¿Cómo que no? Vea, hermano, si le hace 69. ¿Qué más, don? ¿Usted es la esposa del cobrado? Eh, no. ¿Amiga? Amiga, simplemente amiga, sí, nada. Usted es de familia, hermano. ¿Usted le hace 69? Sí. Sí, sí. ¿Qué más, mi hija? ¿Usted es 69 con el mar? No, nada. No, nada. O sea, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada, nada. ¿Qué le ha hecho al niño? Él sabe que tiene que estar tranquilo. ¿Ah? El hermano sabe que tiene que estar tranquilo. ¿Por qué se ríe usted tanto? Porque hay que gozar la vida de algo. Hay que ser feliz. Exactamente. Aunque sea en barcelonita hay que ser feliz. Claro, hasta la muerte. ¿Usted es azul, pues? No, soy barcelonita. Usted es azul, ya me di cuenta. Soy barcelonita por el marido, por eso nada más. Ah, por el marido. Oiga, oiga, oiga. Y si yo le digo, la invito a pasear, la invito a comer, la invito a tomar un buen lado, le brindo la flor. ¿Sabes conmigo? El que calle otorga, tal vez. Tal vez me parece es un sí. Él tal vez me parece es un sí. No, 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 no. Nada, corta, corta, le dice, man. ¿Qué estás preparando, ñaño? Guardando, guardando, sí, man. Ah, ¿estás cerrando ya? ¿Y qué tal montañita? Lo mejor. Excelente. ¿Eres casado, vivo, soltero, divorciado? Un saludo para tu novia. Y los dos. Nada, ¿quién es? Un saludo para tu novia. Habla, habla, un saludo para tu novia. Un saludo para mi novia. Y me voy, ya, se va. Él me necesita, se va, él me necesita. ¿Y tú qué eres, amarilla? Ya, pues, ya sabes, mira. Cafetería, el poeta. Ah, esa es tu cafetería. Coctelería, coctelería, bro. Él es, me lo hiciste. Es que yo soy horrendo virulán. Yo digo, mira, yo dije, cafetería y era coctelería. Mira, el poeta. Bueno, esto queda aquí. Esto queda aquí. ¿Dónde queda esto en la dirección? En montañita, sufriar. Hasta la hueva montañita. Hasta la cacha más claro. Hasta los grifos más claro. Hasta los que vengan. Hasta los turuleques más claros. Hasta los que vengan. Es horrenda gozona, es horrenda gozona. Oye, ¿cómo te llamás tú? Me llamo Vanessa. Vanessa, ¿dónde eres? Soy guayaquileña. Oye, eres una bacana, ¿sabías? Soy guayaquileña, pero trabajo aquí como turista en montañita. Ah, trabajo de turista. ¿Y qué haces aquí con Colorado? ¿Que vende hamburguesas? ¿Que vende batidos? Muchos cocteles. ¿Te gusta el Colorado? Somos amistades y familia. ¿Te gusta yo? Tal vez. ¿Te gusta la Tuti? Tal vez. ¿Te gusta Jesús Cacao? ¿Vlogs? Es un bebito. ¿Le han dicho bebito? ¿Este bebito puede o no puede con la doña? La plena, la plena. Es que el maestro sabe que hay un diablo, un diablo. Mire como lo gozan. Lo gozan a Jesús Cacao y se quedan chatos. El maestro sabe que tiene que quedarse callado. ¿Ah? El maestro sabe que tiene que quedarse callado. ¿Y por qué? ¿Por qué tú le das novia toxica y lo demás? Ah, caramba, tranquilo. Es que ya sabe que... Oye, ¿por qué te vas a organizar? Yo no me dejo organizar, solamente que no quiero un problema. ¿No quieres qué? No quiere problema. Ah, ya. ¿Contigo o con ella, la novia toxica? Eso sí que no sé, imagínate. Oye, ¿y por acá qué están preparando el colorado, el barcelonista este que me cae mal? Sí, que tú puedes conseguir. Por ser barcelonista me cae mal. Diga. ¿Ande? ¿Esos barcelonistas me caen mal esos barcelonistas? No. ¿Usted es azul hasta la muerte? ¿Y si yo te hago azul? A ver, soy barcelonista de aquí. Soy barcelonista de aquí. Y si yo te hago azul. Y si te lo hago azul. Look at me. Looking at me. Looking at me. I like you. Yes. Yes. Me dijo yes. ¿Usted habla inglés? ¿Nónde estás en inglés? ¿Dónde estás en inglés? Good morning. Un gas. Oye, ¿cómo es donde vas a comer allá? Mira, me echa al ojo. Me echa al ojo como estaré corriendo por allá. En la otra tiene hambre, quiere comer. Por acá la chica está preciando la cola. Y el colorado tóxico en Barcelona está por allá. Y la chica tóxica está por acá. Tóxica, no, no. Soy... Una gata. O una fiera. Una gata fiera. Una fiera.